¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! Entrevista y comentarios, farándulas, concursos y espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones, ¡en Luna TV! ¡Luna TV con el pueblo! 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 Momento de darle la bienvenida a todos ustedes. Ese teleauditorio que cada día nos hace compañía a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Soy David Lantigua, humildemente, para acompañarles durante esta hora con este equipo que se esfuerza cada día de traer un buen contenido. En el día de hoy, querida amiga, buenas noches, saludos. Buenas noches. Alfonsina Honoret, hermosa y bien puesta, dama. Muchas gracias. Elegante. Hoy tenemos farándulas, tenemos entrevistados, tenemos muy buen contenido, reitero, así que todos pendientes. Saludo. Hola. Saludo, saludo, saludo. ¿Cómo te fue tu día de hoy? Dime. Hoy ha sido un día maravilloso para mí porque cada día es un regalo de Dios. Tú sabes que eso mismo pensé yo esta mañana. Yo tenía un sueño, pero me acosté tarde trabajando con unos clientes. Y después me levanto, le estoy cocinando a mis hijos y yo, hombre, gracias a Dios, aunque estoy cansada, me pude levantar. Claro. Pude abrir los ojos y pude cuidar a mis hijos el día de hoy porque cuántas personas hoy no se quedaron ahí y no se levantaron. Y no tiene la oportunidad que tenemos nosotros de venir a laborar con el amor que lo hacemos, con el empeño, con la dedicación. Yamira Taveras, Ilsa, estarán hoy con la farándula, el espectáculo, el chisme, el llevitrae, el calentón. Lo que le gusta a la gente. Lo que nos gusta a los dominicanos. Saludo a nuestra gente que está pendiente a este contenido a través de nuestro website luna.do. Ahí estamos nosotros y en las redes sociales estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas partes y en los sistemas de IPTV. Ahí en esas aplicaciones usted encuentra también el contenido de Luna con el Pueblo, Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Vamos a entrar en materia inmediatamente. Vamos a esto. Quiero entrar en materia inmediatamente porque, mire, desde el 2020 nosotros venimos dándole seguimiento a un caso que sucedió en Tamboril, donde un profesor que se trasladaba, se desplazaba por una de sus calles, fue asesinado, un atentado en contra de él y de su esposa. Desde hace dos años este evento se viene dilucidando. En la prensa van a la justicia, se le está dando seguimiento, el Ministerio Público está investigando. ¡Oh, sorpresa! Hoy era una de esas vistas en que la justicia iba a juzgar, valga la cacofonía, a dos, al gatillero y su acompañante, el que iba manejando la motocicleta. La profesora, la esposa de este señor, que lamentablemente también salió herida en ese suceso, fue dejada detenida. ¿Qué? Sí, acusada de haber orquestado, de haber planificado. No puede ser. El asesinato de su esposo en un atraco fingido, contrataron unos sicarios, de por medio hay un sobrino de la doña y oiga cómo toda esta película sale a flote y el Ministerio Público que durante dos años ha estado día a día indagando, pudo descubrir que esta señora había transferido grandes cantidades de dinero a un sobrino y este sobrino había contratado a esos muchachos por 250 mil pesos. Pero había, o sea, que ese era el móvil principal de esa ejecución, dinero, como en la mayoría de los casos, una cosa increíble. Salir de su esposo, no sabemos por qué, pero fue una salida extraña. Todo el mundo quedó a la expectativa y con la sorpresa de por qué a ella no la asesinaron. Ahí hay una enseñanza, a veces y puede sonar incluso como que uno sufre de delirio de persecución, pero estos son los casos que te dicen a ti que hay que tener cuidado hasta con quien duerme a tu lado. Sí, sí, sí. Porque se supone que, claro, se supone que es su esposa, con quien él decidió pasar el resto de su vida, quien iba a estar con él en las buenas y en las malas, en la salud Uy, la enfermedad. Un hombre que vivía tranquilo, ya que lo que le quedaba era disfrutar su vejez al lado de su mujer y ella misma es la que orquesta un plan para salir de él. Guau, y dos personas mayores, ya ella 64. Así es. Él casi 70 años en esa época, en el 2020. Una lastima. Y ella planificar mataron. Pero bueno, es este lo que está hecho el mundo de tantas personas que tienen diferentes maneras de pensar y uno diría, es gente sin educación. No. Los casos están terribles regularmente, es por dinero y personas que tienen conocimiento e instrucción. Claro. Gente que se ha preparado en la vida, que no es un analfabeto. No, no, no tiene nada que ver, los bajos instintos a veces controlan las decisiones del ser humano y el carácter, la ira, el rencor, el odio termina como terminó esta familia lamentablemente, muerto el esposo y ella detenida, un sobrino detenido y ya tienen al gatillero al que accionó, el arma y a quien le acompañaba en la motocicleta. Una lástima y ojalá pueda esclarecerse las cosas, ¿verdad? No, que condenen, que le den 40 años. Y de no ser una equivocación y de ella estar involucrada, lamentablemente, que pague como tenga que pagar. Así mismo. Otro tema que vamos a tocar rápidamente porque tenemos mucho contenido, el día de hoy, el ministro de Educación, Ángel Hernández, dice que no se le puede subir, no se le puede aumentar el 20% al sueldo de los maestros, pero que esto es ya un acuerdo que se hizo. Pero, pera, 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 que se hizo el año pasado. Ajá, que Luis se juntó con todo el mundo. Cinco reuniones con los maestros, cinco reuniones con los maestros. Y ahora salta el ministro de Educación que no se le puede cumplir. Que termine el presupuesto si le aumentan el 20%, pero eso debió de terminarse cuando se sentaron a hablar con los profesores. Ahí es donde ellos me dan. Y usted se desespera y le buscan la boquita. No, exacto. ¿Por qué? Porque es que me demuestran, me dejan claro, todos los días compruebo que son un gobierno sin planificación. ¿Por qué tú no puedes ofrecer una X cantidad de por ciento de aumento sin tú saber si el dinero te rinde para eso? O sea, no se supone que... Y sin saber de dónde lo van a sacar. Caramba, no se supone que había una comisión especializada que se siente ahí, mira, tenemos tanto presupuesto, son tantos maestros. Un 20% implica un tanto más de 100, de miles, de millones, de whatever. No, tú estás ofreciendo un 20% de aumento cuando tú ni siquiera sabes dónde va a salir ese dinero. Y eso es lo que demuestra el ministro. O sea, el ministro está diciendo que el presidente Luis Abinader ofreció un aumento sin tener ni siquiera idea de cuánto dinero hay en el Ministerio de Educación. O de dónde lo iba a sacar y si no hay una planificación. Cosa extraña porque todo el mundo se enteró el año pasado que el Ministerio de Educación estaba devolviendo unos 6 mil millones que no había podido ejecutar en una partida. Estamos hablando por todo, unos 23 mil millones de pesos de ese presupuesto del 4% que representa una gran cantidad de dinero que estamos viendo que el Ministerio de Educación no tiene la capacidad o quienes dirigen el Ministerio no tienen la capacidad para ejecutar esos planes y esos proyectos que regularmente plasman en el presupuesto de cada año. se quedan cortos por falta de ejecución. Hay países con menos presupuesto que el nuestro para educación y que tienen un mejor desempeño. Porque no es cuestión de dinero nada más. Claro, ahí es donde voy. Nosotros tenemos un presupuesto soñado para cualquier nación de tercer mundo como nosotros. En vía de desarrollo. Exactamente, nosotros tenemos un presupuesto de envidia que muchos otros países quisieran tenerlo y al final no se ve, no se siente. Tú no tienes ni siquiera forma de palpar los cambios, al contrario. Desde que yo estudié, que salí ya de la escuela formalmente en el 2009, y veo en el 2009, y veo como mis hijos van, ¿verdad?, encaminándose en eso también. Yo siento que hay un retroceso. O sea, yo siento que en el 2009, cuando yo todavía estaba en el colegio, las clases, la dedicación de los maestros, el aprendizaje de los estudiantes era mucho mejor y mucho más amplia que hoy en día. Hoy que hay tantos millones y millones y millones de pesos. Bueno, otro tema que hay que tocar, Leónel Fernández le va a hacer competencia ahora a Luisa Binader, Luisa Binader que tiene la semanal. Ahora viene Leónel Fernández con la voz del pueblo cada lunes, cada lunes. Hay que ver si ahora el horario coincide, coincide con esa alocución del presidente. Ese encuentro, encuentro maravilloso para algunos, porque van a justificar los chelitos que le dan en publicidad. Es un grupo escogido, tú ves, que va allí a hablar de lo que el presidente quiere que le pregunten. Atención, Leónel Fernández. Con periodistas que van a picharle, mire, así puesto, tenga presidente dele. Vamos a ver con qué temática viene Leónel, con qué filosofía, con qué labia. Porque sabemos que Leónel tiene un doctorado en labia. Y si lo dejan hablar a Leónel, nos mete a todos, en el bolsillo chiquito del pantalón, ahí a todos. Yo lo único que quiero es, porque he hecho una petición, no es la primera vez que lo hago, lo he hecho al equipo de la presidencia, de que Alfonsina Honorez quisiera ir en representación de Luna TV a una semanal del presidente. Atención, Leónel Fernández. La sacan amarrada de ella. Atención, Leónel Fernández. Venga, acá. No han querido invitarme a la semanal de Luisa Binader. Yo espero que ustedes... Usted se está ofreciendo. No, yo espero recibir la invitación a la voz del pueblo. Ah, que Leónel la invite. Ya que no me han invitado a la semanal de Luisa Binader, yo espero recibir la invitación como representante de Luna TV a la voz del pueblo de Leónel Fernández. No, y que usted tiene buenas relaciones ahí en la fuerza del pueblo. Yo espero, yo espero. Yo no voy a hacer nada, yo espero. No me venga a vender sueño a mí. Nosotros sabemos que eso está ahí. No, pues para que tú sepas. Abriendo el programa y usted girándole una invitación inmediatamente. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con más del contenido del día de hoy. Farándula con Yamira Taveras e Ilsa. El día de hoy, Luna con el pueblo está al aire. Continúe con nosotros. Ya volvemos. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo.